Crónicas de Arica. Chilenos a Tacna. Estamos a viernes 27 de octubre. En Chile es feriado porque se conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Y esta es la visión que hoy día tenemos del paso de chilenos hacia Tacna. ¿Por qué se da esta situación? Si ustedes se fijan, son cientos los automóviles que están yendo hacia el Perú. Pero la carretera que viene de Perú hacia Chile no muestra ni un paso vehicular. Hay una descompensación absoluta respecto a la relación económica turística entre Tacna y Arica. Y esto no es culpa de los chilenos ni de los ariqueños. Es una virtud de los peruanos que han sabido desarrollar el turismo en su ciudad sureña. Redondeando cifras, podemos calcular que hoy día, 27 de octubre, pasará unas 10.000 personas hacia Tacna. Ya, llevémoslo a fin de semana. Digamos que pasen 10.000 personas durante el fin de semana largo. Si multiplicamos cada una de estas personas por 100.000 pesos que gasten en promedio, estamos dejando en Tacna 1.000 millones de pesos. 1 millón de dólares en un día o en un fin de semana. ¿No les suena eso? A una locura para nuestra economía ariqueña, 1.000 millones de pesos dejamos en un fin de semana en Tacna. Ojo, no estoy haciendo un llamado a no ir a Tacna. Yo también voy para allá. Voy para la Navidad porque es hermoso. Voy al dentista, voy al Hospital de la Solidaridad, voy a la peluquera, voy a muchas cosas. Es natural que los ariqueños y los chilenos vayamos a Tacna porque tienen muchos atractivos. Pero también es a ojos vista que el Perú tiene una política de desarrollo para su sur. La agricultura peruana está superando con trancos agigantados a la agricultura chilena y ariqueña. El turismo está lanzado, la infraestructura está mejorada, el comercio está bullente. Arica está ubicada en la cintura cósmica del sur, en el riñón de Sudamérica, en una situación geográfica expectante para Bolivia y para Perú, geopolíticamente interesante para toda Sudamérica y el mundo. Pero Chile ha tenido una visión miope respecto a todo esto. Y nosotros, los ariqueños, hemos elegido autoridades que han dejado mucho que desear. Volviendo al tema de las idas de los ariqueños y chilenos a Tacna. Si calculamos que tenemos 365 días al año y pasan todos los días 3.000 personas a Tacna, que pasan muchos más, y eso lo multiplicamos por 100.000 pesos que gaste cada uno, quiere decir que estamos gastando en Tacna, a lo menos, y de un modo muy conservador, 109.500 millones de pesos al año. Lo redondeo, 109.000 millones de pesos al año. Y escuchen esto, el presupuesto anual de la Municipalidad de Arica es de 50.000 millones de pesos y el presupuesto del Gobierno Regional es de 44.000 millones de pesos. Es decir, entre la Municipalidad y el Gobierno Regional tienen un presupuesto de 94.000 millones de pesos y nosotros gastamos en Tacna 109.000 millones de pesos al año, como mínimo. ¿Cómo detener esta tremenda sangría y miopía económica? Nuevamente les digo, no se trata de hacer una campaña para no ir a Tacna. Por el contrario, se trata de hacer una campaña para lograr que los ariqueños valoren su ciudad porque es una ciudad con valor para ellos. Arica tiene una belleza enorme, paisajística, cultural, de ecosistemas, de muchas cosas. Pero debemos potenciarlas. Así como también debemos potenciar la agricultura. Debemos hacer que el altiplano sea conocido internacionalmente porque es muy hermoso y tiene una cultura aymara viva. Debemos hacer que la cultura chinchorro, aquella de las momias más antiguas del mundo, sea valorada por los ariqueños y también difundida internacionalmente como un atractivo turístico y no solamente como un patrimonio para la universidad, la que todavía no construye el Museo Chinchorro en la Zapa y se le traspasaron los dineros. Hacer que las playas sean un atractivo internacional y también local. Hacer el carnaval y todo el baile de carnaval que se hace en Arica todo el año sea también un atractivo turístico. Promover Arica en Perú, en el sur peruano. Nosotros tenemos mejores playas que cualquier parte del litoral del sur peruano. Promover Arica en Bolivia, en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz. Viven millones de personas allí y les encantaría poder venir a nuestras playas. Hacer del comercio ariqueño algo sustentable, serio y también con grandes posibilidades de crecer. A construir nuevamente los muelles en Chinchorro. Hagamos de Arica atractiva también para los ariqueños. Y elijamos de una vez por todas autoridades que realmente quieran a nuestra ciudad. Que tengan las piletas con agua, que saquen la basura, que mejoren la seguridad, que apoyen a la gente en la educación, en la salud. Esta ciudad está mal querida por sus autoridades. Arica es bellísima. Lo que necesitamos precisamente es cambiar la visión, la forma de ser, hasta la cultura de las autoridades y también de algunos ariqueños y ariqueñas. Y cambiar también la visión que el resto de Chile tiene respecto a Arica. Ya no se debe ver a esta como un colchón territorial en caso de una guerra. Una frontera se defiende con inversión del Estado y de las empresas privadas. Una región fronteriza desarrollada económicamente e importante para el resto de Sudamérica va a ser defendida no solamente por Chile, sino que también por el mundo y por supuesto por nuestros mismos vecinos. ¡Gracias!